Me llamo Miguel Gregorio Argote Salgado, soy licenciado en Ciencias Naturales Químicas, Magíster en Ciencias Químicas y Doctor en Ciencias de la Educación. Con su diploma en mano, Miguel Argote Salgado es símbolo de inspiración para la familia Unimagdalena luego de convertirse en Doctor en Ciencias de la Educación. Logro conseguido a través del programa de becas de excelencia doctoral del Bicentenario. Logramos aplicar al Bicentenario a la Segunda Corte, logramos avanzar en todo el proceso y gracias al acompañamiento de la universidad y al apoyo logístico, logramos culminar exitosamente este proyecto. En la institución educativa Francisco de Paula Santander, su lugar de labores diarias en el municipio de Fundación, celebran con orgullo este título y la oportunidad de contar con un docente cualificado que traspasó fronteras haciendo pasantías en la benemérita Universidad Autónoma de Puebla en México. Fuimos acogidos muy bien por todo el cuerpo directivo de la universidad y nos abrieron todos los espacios para poder conocer tanto en la parte de química como en la parte pedagógica y otros escenarios. Este programa del Gobierno Nacional está dirigido a apoyar la formación de nivel doctoral de profesionales colombianos, específicamente maestros, en distintas universidades del país. Profesionales de la educación que quieran contribuir a la transformación económica, social, ambiental de la región, del país, del territorio. Constantemente el Gobierno, de manera sistemática, el Ministerio Nacional de Educación y MinCiencias están ofertando distintos tipos de becas, no solamente esta del Bicentenario, hay muchas denominaciones de becas y queremos entonces en esta nueva corte apoyar a todos los maestros y maestras del territorio de la región del Magdalena que estén interesados, interesadas en esta beca, que se acerquen a nuestras oficinas y poder acceder a un mayor número de becas ofertadas por el Gobierno Nacional. Uno aprendió acá que el conocimiento debe que ser para transformar sociedades y tener accesibilidad social. Universidad del Magdalena, aún más incluyente e innovadora.